Pongo, desechamos la plaza No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al viento Tu alma y el cielo Y que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como las que llames Te voy a escribir la canción más bonita del mundo No es tan horrible, es la historia tan solo y seguro No es una vez que este loco de poco se va a olvidar Por mucho que pasen los años de la posibilidad En mi haberla despedida Por esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más así juntada a veranos Hace hoy que no nos vemos Tu alma y el cielo Y que me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Y que me trajo a nacer Y que me trajo a nacer Y que me trajo a nacer Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años Damos su vida Su vida Su vida Concierto Y que me trajo a nacer Y que me trajo a nacer Y que me trajo a nacer